De verdad, la furia y la crueldad de la gente cuando quieren de verdad... O sea, la gente te señalaba como culpable. Sí, como irresponsable. Vaya, yo lo que les quedé debiendo es de, ¿y por qué no estás quemada tú? ¿Y por qué no te quemaste? ¿Qué hubiera pasado si a mí se me hubiera quemado la mitad del rostro y yo estoy ahorita contigo en la entrevista? Pues en vez de tener 50 mil views, pues vamos a tener 100 mil. ¿Sabes por qué? Un millón. Más, porque si yo tengo la cara aquí quemada y así, entonces yo te voy a decir yo, esta mujer es una santa. No, yo no escogí no quemarme. Yo 100 mil veces le dije a mi familia qué plan tan perfecto hubiera sido que nos hubiéramos muerto los cuatro. Nos chillan una vez y ya, en paquete, ¿no? Y lo hablábamos, el papá de mis hijos y yo. Fue horrible porque a la semana del accidente, no, más, como a las tres semanas del accidente, yo voy a la gran plaza, una plaza muy famosa aquí en Guadalajara, a comprar ropa. ¿Por qué? Porque no tenía ropa. Voy y una amiga de mi entonces suegra me toma una fotografía y me sube al Facebook para decir, mira, no le dolió, mira cómo le dolió que se le murieran sus hijos, que ya anda de shopping, ya anda de compras. Esa fue la primera de miles. Después recibí críticas y comentarios tan estúpidos, Jorge, como el de, pues ya supéralo, ¿no? Ya, ya, pues ya deja de llorar, ¿no? Ya estuvo. Y yo decía, si se me muriera la perra que tengo ahorita, tengo dos. Yo creo que sí le andaba chillando como un año. Eran mis hijos. Pero después, ¿qué crees? O sea, después del llanto y de esta búsqueda, sí iba yo a librerías. Oiga, libros de tanatología. Ay, pues ahí hay. Yo lo leía. Malo, 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 malo. Basura, 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 basura. Bye. Nada. Ninguno me sirvió. Mi papá, acércate a Dios. Vamos al templo que mira. La primera misa a la que yo asistí. Recuerdo meterme en el confesionario. Había una cola de siete gentes y el padre se salió del confesionario y me dijo, vente. Han de haber dicho, oh, está quien mató. O con cuánto se metió, ¿no? ¿Qué hizo? Y me llevó ahí al cuartito y me dijo, ¿sabes qué? Este es el tipo de pecados, por así decirlo, que no pueden, vaya, tú necesitas algo más arriba porque tú ya estás cuestionando cosas que no se perdonan. El pecado que no se perdona es cuando tú ya crees que Dios no te va a perdonar, ¿sabes? O sea, el poder creer que Dios se equivoca, ¿no? Por ejemplo, yo le dije, es que Dios se equivocó conmigo. Me dijo, no, pues a esta niña, ¿qué le pasa, no? Sí. Pero cuando no encuentras la respuesta que estás buscando, tú tienes que diseñar tu respuesta porque no la hay. Entonces, yo dije, yo voy a escribir un libro. Un día, un día donde una señora lo agarre y de veras le sirva y que de veras yo hable con todas las groserías y cómo me sentía. Mira, hay una parte del libro donde yo digo que quería matar a todos los niños. No cualquiera se anima a decir eso, pero las primeras veces que yo salí a la calle, yo veía a los niños con las pelotitas en las esquinas y yo decía, ¿por qué no se murió él? ¿Por qué no se muere este que se ha abusado todos los días? ¿Por qué no se mueren los que están en las casas de hogares? O sea, esas estupideces, decía yo, ahora no lo pienso así, obviamente. Porque todo es un equilibrio, porque todo es un plan perfecto para que suceda algo más grande. Estabas llamada algo mucho más grande. Entonces, la primera misa a la que yo asisto, hablan acerca justo de, ¿y si te mató a tus hijos? ¿Y si te incendió a tu casa? Yo volteo con mis papás y les digo, ¡eso me pasó a mí! ¡Eso me pasó! Y aquí estoy y sigo creyendo. Pero no encuentro por parte de la iglesia lo que yo necesito. O sea, no. Y fueron sacerdotes al día que se murieron mis hijos y llegaban contando chistes. Y llegaban contando mis historias que no tenían nada que ver conmigo. Me hablaban de misericordia, del amor de Dios, de la paciencia, cuando en ese momento yo estaba choqueada completamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, ¿quieres seguir viviendo? La primera vez que me bañé, me costó un trabajo, porque recuerdo que dije, y pensar que me voy a bañar, tal vez, o sea, por lo que me quede de vida, pues, pero me daba hasta flojera bañarme, ¿sabes? Sí tuve una red de apoyo. Jamás puedes decir que fuiste tú solo. En la vida, el que diga eso, la verdad que es soberbia. Sinergia. Exacto. Es una red de apoyo que ni siquiera, si ahorita tú me dices, ¿cuánta gente te ha ayudado? El primer libro que se vendió, se fue, ¿sabes a quién se lo vendí? Alguien de Sri Lanka. No conozco Sri Lanka, nunca he estado en Sri Lanka.